Si parece que estará bien tranquila, cuando no lo traje, no lo traje, no lo traje, no lo traje, no lo traje. Siento, siento sirena, llame feliz, si hay que trabajar sin parar, si hay más que un sol para ganar, mientras nosotros siempre matamos al mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad, los peces ahí están tristes, su casa solo es brutal, la vida de nuestros peces, cuida la paso del cielo, si el huevo le apetece, a mí me van a comer. ¡Gracias! que es tu mejor seguridad y que te fuese el ritmo de tu mar y nada por el mar unirnos a loco, unirnos a loco, unirnos a loco y encontramos la canción verás la sorpresa y el amor disfruta de tu canción unirnos a loco, unirnos a loco, unirnos a loco escuchando, cantando, cantando, sin olvidarnos en el espalete y yo pienso en la fusión un, dos, tres no volás, que me parece que me estoy corriendo fuerte la producción, señora Rodríguez Pagresiva